Al nombre de Cristo, a su nombre, vamos a cantar un coro, alabándose a Dios, gloria a Jesús, aleluya, póngase gloria a Jesús en acción de guerra, bendito sea el Señor, gloria a Jesús, los guerreros, bendito sea Dios, somos todos, bendito sea el Señor, los que estamos en el camino de Dios, amén, Al nombre de Cristo, a su nombre, ayunaré, su reino caerá, vigilaré, su reino caerá, oigo la voz de Dios decir, Satan, tu reino caerá, vigilaré, tu reino caerá, ayunaré, tu reino caerá, oigo la voz de Dios decir, Satan, tu reino caerá, tu reino caerá, y vigilaré, tu reino caerá, ayunaré, tu reino caerá, oigo la voz de Dios decir, Satan, tu reino caerá, tu reino, si tu reino, ayunaré, tu reino caerá, ayunaré, tu reino caerá, ayunaré, tu reino caerá, tu reino caerá, ayunaré, tu reino caerá, Oigo la voz de Dios decir, Satan, tu reino caerá Y miraré, tu reino caerá Ayudaré, tu reino caerá Oigo la voz de Dios decir, Satan, tu reino caerá Tu reino caerá, tu reino caerá Ayudaré, tu reino caerá Tu reino caerá, tu reino caerá Oigo la voz de Dios decir, Satan, tu reino caerá Y está cayendo, aleluya Está cayendo, está cayendo, aleluya Aleluya, aleluya Está cayendo, aleluya Aleluya, oh gloria a Dios, aleluya Tu reino caerá 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 Tu reino caerá, tu reino caerá Tu reino caerá, tu reino caerá Tu reino clorada, tu reino caerá Levante la mano, aleluya Levante la mano, guerrero Usted está guerriando, usted está peleando una guerra, aleluya. ¡Oh, gloria! Tu reino caerá, tu reino caerá, tu reino caerá, tu reino caerá. Tu reino caerá, tu reino caerá, tu reino caerá, tu reino caerá. Y que talé tu reino caerá. Ayunaré tu reino caerá. Oiga el amor de Dios de ti, Satan, tu reino caerá. Ayunaré tu reino caerá, pilaré tu reino caerá. Oigo el amor de Dios de ti, Satan, tu reino caerá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!